Hola a todos, me parece el señor Mauro Calvetti, baterista de Niño Azul Igor Steingart, el bajista, Danny R, guitarras y yo soy Mario Taquetti, cantante y guitarrista de Niño Azul Bueno, vamos a mostrar el disco El Viaje en el Alma ¿Cuándo lo sacaron el disco? ¿No viste el último? ¿Las últimas producciones? Esa es la última producción y lo sacamos en el mes de agosto, más o menos, de 2011 Y bueno, ahora estamos tocándolo Bueno, ¿en qué salones de este Niño Azul? ¿Ustedes son de Capital? Dale, ¿por dónde haces la banda? No, nosotros somos una banda de Tigre, urbano-boleudense Algunos somos de Tontor Cuarto y General Pacheco, o sea, es todo partido de Tigre Y bueno, andamos visitando lugares de Capital porque Tigre es un poquito lejos Claro, y además para la Gita, ¿cómo es la movida en Tigre? ¿Hay boliche para tocar? Hay buenos lugares, sobre todo en San Miguel está el XLR, que son amigos nuestros Saludos a la gente de XLR y bueno, es un lugar muy bueno para tocar Bueno, cuándo empezaron con la banda, así full, que eligieron vamos con Niño Azul, con todo Con la misma formación o fue cambiando? ¿Cuándo empezó la banda y se fueron cambiando, se integrando? Y la banda en realidad nació en el año 2001 Y desde el año 2001 hasta ahora, hubo varios cambios de integrantes En el caso de Dani y mío, somos los más viejos en el grupo Porque están desde el comienzo, ¿no? Estamos desde el comienzo y somos los hacedores de, digamos, de bases O sea, hacemos los temas y después los integrantes van agregándole lo suyo Y bueno, en el proceso de grabación tuvimos cambios de integrantes dentro del proceso de grabación Arrancamos a grabar... De ese disco, del Viaje del Alma Bueno, arrancamos a grabarlo en el año 2010 2010 Y bueno, tuvimos varios bajistas y finalmente quedó el señor Igor Que creo que ha sido la mayor incorporación de esta banda Le ha dado un ritmo Con el nombre así importante, Igor, así Igor, grababa Igor, ahí vamos bien, ¿bien? Antes de Igor llegó Mauro Y bueno, cuando escuchamos la combinación que hacían Mauro y Igor dijimos... Esta es la banda Pues es una banda de canciones, por supuesto, las canciones son todas las bandas Las canciones, pero... Sí La canción por excelencia, ¿no? La canción por encima de todo, sí Tratamos de... O sea, todas las canciones de Niño Azul yo creo que una persona... Tiene un fogón y las puede tocar Con la guitarrita primero Con la guitarrita, porque nacen de esa manera Niño Azul es una cuestión personal, así, sale de algún lado en especial Y el nombre Niño Azul nace en un tema En un tema antes de que tuviéramos nombre Pitufos no son pitufos Pitufos No, no, está más ligado a... Estaba más ligado al tema espiritual y bueno... Era un tema que hablamos ¿Somos practicados o no? Eh... No somos practicados No, no digo si es este que es música musical Eso no Ah, no No, es rock nacional No, 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 no En realidad también... En realidad también... En realidad también... Lo asimilan al principito Pasó bastante eso Por eso te probó Sí, a mí me pasó también de que... Me decían... Che, tiene algo que ver con el principito Tiene algo que ver con... Hasta con la enfermedad del Niño Azul Viste que... Lo de El Niño Azul no es... No, no, no Lo de El Niño Azul es una banda cristiana En caso de... Rescate como hay tantas bandas Hay buenas bandas Eso no era una cuestión así... No es vaina frente... Digo... Pero no nos molesta para nada Tenemos una creencia en una religión Al principio era muy... Por ejemplo... ¿Por qué El Niño Azul? ¿Por qué este nombre? Lo asimilan al principito O por ejemplo... No sé... También... Ponés en Google... No sé... La enfermedad del Niño Azul... Viste... No sé... No sé... Pero por la luz no hablemos... No, no... No voy a hablar de eso ahora... Pero me lo han dicho... Te digo lo que me han dicho... ¿Y cómo no pasaron por la luz? Así de San Diego también con ustedes... No sé qué es... No, bueno... Es algo... ¿Los quieren llorar? ¿Los quieren llorar? No, bueno... Si se puede decirse... Si... No, no... Realmente... El Niño Azul nace de... De unas imágenes de Krishna... Que están creadas en Intapa... Bueno... Intapa está contando la voz... Ah... Habíamos escrito un libro... Un tema... Exacto... Que hablaba de la espiritualidad... ¿No? De la búsqueda espiritual que tiene la gente... Que teníamos... Que incluso teníamos nosotros... Pensá que... El Niño Azul es una banda que nace en el año 2001... Y bueno... En esa época... Lo único que nos había quedado era el espíritu... Ahí está adelante partimos... En este viaje... Y... Invitamos a todos a que se suban a este colectivo... Azul... Azul... En esta época... En esta época... Y... Para mí la letra es muy importante... Yo... El que las escribe... Soy yo... Estructuralmente... Cada uno hace... O sea... El instrumento que interpreta cada uno... Al que discuta... Lo hace libremente... O sea... A él hace los bajos... Que se le ocurren... Con el tiempo... Son los que... Realmente nos parece que van al tema... Y... Y coincidimos... Totalmente... Y por eso... Le damos para adelante... Eh... En particular... Bueno... Hablan... Hablan de esa búsqueda espiritual... Tenemos temas como... La idea global... Por ejemplo... Que tocan un poco temas políticos... Quizás... O... Social... Eh... Bueno... Este está sonando... Es que... Claro... Eh... Y bueno... Tiene una temática también... Obviamente... Por ejemplo... La contradicción... Que es nuestro corte... Que han pasado hace un ratito... Sí... Contá un poquito del video... Eso también... Es... Eh... Bueno... El tema de la contradicción... Habla de eso... De que... El amor... Por sobre todas las cosas... Eh... No estamos hablando de... El amor a nuestra música... Ni a nosotros mismos... Si... El amor es genial... El amor es más fuerte... Claro... O sea... La contradicción es... Es un video que hicimos... En... En el patio de... 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 Bueno... De... De la casa... Esa casa... El patio... De la casa... ¿Sigue siendo otro día? Sí... Saludos a Puzzi... A Puzzi... Tiene un jardín importante... Con parres... Un parterito... No... Igual... No... La cámara ve distinto... Claro... La cámara ve distinto... Eh... Un amigo nuestro... Pato Puleo... Que le agradecemos mucho... Porque... Eh... Nada... Si vos vos... Tras una cámara de la casa... Un día... Hicimos un par de escaleras... Y empezamos a filmar... Y salió esto... Bueno... Acá le estamos viendo un top... El par de... Ah... Pará... Polín... Vaíte.... En... Elrafo... En... El... En... El... Luna sobre el río Destelló y escalofrío Somos huéspedes No somos nada más Para dejar de ser Una contradicción Toda justificación Dejo a la vida Un consejo para todos los niños Que están tratando de hacer algo Y que realmente Realmente lo valoran Y por ahí en muchos lugares Los hipotizan O a veces Los descalifican Pueden hacer un video con 75 pesos Si lo hacen con amor Va a salir lindo Bueno, che, ahora están tocando ahora el roste ¿No? Domingo 29 de abril Este domingo No, no, 29 de abril Mi cerebro está en gala Se cumple un mes Bueno, vamos a estar tocando dentro de un mes Igual el programa se repite Se repite seguramente Lo va a quedar Siempre que está uno lo recordamos Va a quedar El 29 de abril El ROXYLIVE 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 NICETO VEGA Y HUMBALL Sí, yo Bueno, contame ¿Cómo va a ser el show hoy? Estamos preparando Es más Nuevos temas Para presentar ese mismo día Y por ahí Algunos otros covers Pero nada definido Nada definido Falta un mes Si, si, si ¿Se puede cocir las entradas? ¿Ya está en venta? ¿Ya está en venta? ¿En qué lugar? El tema de las entradas No estamos al tanto de eso Lo manejará el lugar Está bien, está bien ¿En la página de ustedes? Si, si alguno quiere ir En la página nuestra Hay una muy bonita página www.niñoazul.com.ar Niño sin la L Porque bueno La tenemos vedada actualmente Hecha por el gran Ale Plachi Nuestro amigo también me saluda Y bueno Nada, los esperamos a todos Yo creo que los que se comen Y vean las repeticiones Quizás se les pegue la contradicción Que es muy importante Bueno, ya nos invitamos a toda la gente Domingo 27 Por el siguiente mejor Como de donde la charla No, 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 no Domingo 21 Domingo 21 Al otro día feriado Así que ahí Ese es el poder que tiene la televisión O sea Gente que no vive en Tigre Y que no vive en San Miguel Y que no es de nuestro círculo íntimo Y quizás estás buscando una banda como Niño Azul Y hoy en día la puede llegar a encontrar Bueno, chicos de Fredeco Se pasó por aquí El disco también Domingo 29 Domingo 29 Roxy Life se meten en la página recortime la página que cerramos con esto niñoazul.com.ar y el viaje del alma se llama el disco y bueno los esperamos a todos en el Roxy Life el 29 de abril 30 feriantes buenísimo